Zinedine Zidane ha dado una entrevista a un diario francés y ha dejado varios titulares. En referencia a su posible llegada y los constantes rumores hacia el PSG, ha respondido que nunca puedes decir nunca, ya que como entrenador tienes muchas menos posibilidades que siendo jugador. Otro titular también ha sido cuando fichó por el Real Madrid, afirmando que fue en una gala en Mónaco, en la que iba a recibir un premio y conoció allí a Florentino Pérez, que fue cuando le entregó la famosa servilleta en la que le preguntaba si quería ir al Real Madrid, a lo que el futbolista francés por aquel entonces respondió con un sí rotundo. También sabemos que Zizou es un ganador nato y así lo confirma cuando dice que si va a cualquier equipo va a ser para ganar. En su futuro ahora mismo sigue con muchas ganas de seguir entrenando y se siente con fuerzas y su principal objetivo es entrenar algún día a la selección francesa, algo que ya sabemos que siempre ha estado en su cabeza y no cambia de cámara.